¿Cómo están? Buenas tardes. Y es así, vamos a empezar a contar novedades que tienen que ver con el deporte. Empezamos además a recomendar lo que pueden seguir por esta señal el próximo día sábado, porque desde las 17.30 y hasta las 24 vamos a tener mucho fútbol. A ver, vamos detallando. 17.30 arrancamos la previa del partido entre Libertad de Sunchales, de la provincia de Santa Fe, frente al Club Atlético Central Norte. Esta mañana practicó el equipo de Omar Jorge y esta noche parte rumbo a Sunchales. Desde las 18 el partido. Una vez concluido haremos un programa especial junto con los muchachos de C4 Deportes a la espera de lo que va a ser el segundo partido. Bueno, atención, miren esta maniobra. ¿Se acuerdan? Martín Charaviglio, bueno, esto pasó el miércoles pasado. Ayer se confirmó a través de los estudios que sufrió rotura de ligamentos cruzados. 6 a 8 meses de recuperación para esa rodilla, es decir, no puede jugar por el resto de la temporada. Lo mismo para Cristian Badaraco, jugador de juventud antoniana. Entonces, central frente a Libertad de Sunchales, con la misión y el objetivo de ganar, teniendo en cuenta que debe quedar en una posición expectante. Por su parte, a las 21.30 se va a jugar el partido entre Gimnasia y Tiro y Central Córdoba de Santiago del Estero. El Albo que ya está clasificado, el Albo que tiene como objetivo ahora de terminar primero de zona, sumar la mayor cantidad de puntos y llegar descansado, con jugadores sin lesiones, sin problemas físicos para lo que va a ser la etapa del endecagonal. Endecagonal. ¿Cuándo arranca el endecagonal? El domingo 10 de marzo, ya está confirmado. El 4 de marzo se lleva a cabo el Ficture. Se va a hacer el sorteo y se va a determinar. Recordemos que hasta ahora tiene su lugar asegurado el Albo, espera Juventud y Central clasificar. A tener en cuenta entonces. 18 horas, Libertad de Sunchales frente a Central. Y 21.30, Gimnasia y Tiro frente a Central Córdoba en Santiago del Estero. Los partidos que tendremos por la señal de Canal 4 el próximo día sábado, a partir de las 17.30. Y 21.30, Gimnasia y Tiro.